¿Ya prendió? No. A ver, suéntalo. ¡Aviéntalo! ¿No prende? Papá, sí me canso, ¿eh? ¿No tiene ninguna mechita o algo para que prenda? No, ya me canto. No. ¿Sí se prende todo eso, Daniel? Sí. Porque el hilo ya se quedó. Ahí va, ya está prendiendo. Échale más fuego. Échale más fuego del otro lado. De ese, de ese, de ese. Ahora prende el... Ahí está. Ahora hay que prender el papel de China. Ay, perdón. A ver. No, todavía no. No, solito ahorita. Agárrenle así, mira. No, ya no lo sujetes. Nada más agárralo así. Así. ¡Ay, ya se llenó! Así. Se llena de... Mira, ahí hay otro. Sí, es con el malo. Sí, es con el malo. ¿Qué se tarda mucho? Un poco, como que se caliente. Ay, quédate, Bruno. No te preocupes, porque lo estamos. Suéltelo, suéltelo poco a poco. Suéltelo ustedes, ¿ya? Ya. Suéltalo, papá. Ya. Ya. No, no, no. Ah, si les prestas tu encendedor. Ahí va. Aquí está. Ahí está. Ah, que se le prende. Y se le va a... ¡Ay, ay, ay! ¡Tiro, no! De lado, no, porque se quema. La miel abre de acá. No, no era aquí. Eso, eso, gato. Ah, no, es mal. Muy bien, tía. 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 Es que es equipo en trabajo y nadie hace nada. Ya estoy grabando. Uf, se quema ya. Este equipo no funciona. Sí, sí está funcionando. Pido cambia de equipo. Sí. Cambia de equipo, ¿por qué? Porque esto no funciona, tía. Ándale, dame. Esta te quemes. Pero ya debió de haber empezado. Yo también digo que ya debió de... A ver, suéntenle. 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 ¡Ay! ¡Ay, me ha chocado! ¡Ay, me ha chocado! ¡Por desearlo! ¡Ay, me ha chocado! ¡Ay, me ha chocado!